Hay un tercer concepto que es la entrega de dinero o bienes no susceptibles de posterior control tribu pero esto de acá lo voy a dejar en pendiente porque lo vamos a ver más adelante este es el artículo 13b del reglamento recto o sea, a ver, a ver, dime cómo es el local, esto cómo es normalidad, qué razonabilidad, qué es causalidad valor de mercado, qué acabamos de ver este de entrega de dinero o bienes no susceptibles, esto lo vamos a ver después ¿y hay un cuarto caso? sí, hay un cuarto caso y ahí es donde nos vamos a detener en este cuarto caso bien, cuando nosotros vemos este cuarto caso te dice lo siguiente la utilización de los bienes de la entidad o aquellos que le fueran seguidos en uso bajo cualquier título en actividades no comprendidas en sus fines voy a marcarlo, voy a marcarlo hasta acá la utilización de bienes, ya, ahí está no compré eso bien, vamos a explicar un casito ya, el casito es el siguiente a propósito de Nadine amigamos del 2003-2014, cierto, esto es real dos camionetas negras viniendo por la Garcinazo de la Vega saliendo como para la Arequipa ahí queda su lado, cierto, Clínica Internacional pasando Wilson se choca con un taxi no había mayor problema pero cuando de pronto abre la puerta de la camioneta sale Nadine Heredia y se va a atender bueno, no es que en Mérida grande pero se va a atender ahí de frente va la Clínica Internacional que queda ahí al lado de su lado ¡pum! de maravilla pero llegan los medios y luego empiezan a preguntar, a indagar y resulta que las camionetas son de propiedad de una ONG que trabaja con recursos venezolanos entonces tú dices bueno, ¿cuál es el problema? pero si tú aplicas esto, fíjate utilización de los medios de la entidad en actividades no comprendidas de sus fines esto de acá, ¿sabes qué significa? distribución indirecta de renta eso significa distribución ¡ah! chiste, ¿no? lo entrevistamos al presidente del ONG señor, presidente del ONG le hemos descubierto que dos de sus vehículos son utilizados por la primera dama de la nación en actividades que no tienen nada con los fines de su ONG por lo tanto, no son las que quitarían esa versión mira lo que dice el presidente del consejo directivo lo que pasa, señores, es lo siguiente tenemos pocos recursos pocos recursos que vienen desde Venezuela entonces tenemos que salir a alquilar nuestras camionetas porque si no con qué yo pago el agua con qué pago la luz con qué pago la secretaria el mantenimiento de la verdad con qué cree que le pago entonces debe salir a alquilar hay algún problema no va a ser mis fines pero tengo que alquilar entonces mira por eso hasta acá se tiene que decir pero mira coma excepto cuando la renta generada por dicha utilización sea destinada a tales entonces sí lo puedo alquilar no es distribución de la renta excepto cuando esa renta esa ganancia es a tus fines ONG venezolana ese dinero de alquiler ¿dónde va a parar? ese dinero de alquiler va a parar a la caja de la ONG y con eso pago planilla pago ¿válido o no válido? válido ¿ya? otro ejemplo a propósito sobre el tema de los arrendamientos ¿y por qué estamos acá? en Lima el boom inmobiliario primero fue a nivel de departamentos ¿ya? las torres de edificios de departamentos luego de ahí pasó al boom de las torres de no de departamentos sino torres de oficinas en San Isidro fue uno de los primeros distritos que empezó con el boom la construcción de oficinas ahora resulta de que una ONG canadiense a su sucursal llamémosla aquí en Perú viéndole este tema siendo un poco visionarios compraron todo un piso en uno de estos nuevos edificios en San Isidro cuando voy a visitarlos la contadora dice disculpe justo tenemos un problema un espacio como este será un poco más medio más hacía separado por su cartón ni siquiera no sé cartón separadito no sé qué así bien apiñaditos porque ellos trabajaban en el campo el resto de espacio o sea todo el piso nosotros lo alquilamos y con eso pagamos la luz agua mantenimiento todo eso mi pregunta es ¿es válido o perderé mi exoneración de impuestos porque todos los meses aquí acá utilización de los bienes de la entidad no no de la entidad es propia claro en actividad no comer ni su fin claro porque no alquilan excepto cuando la cuenta generada con la utilización sea ¿qué pasó? que ese dinero del alquiler no es por norma de bancarización su gerencia ese dinero del alquiler hay que bancarizar hay que mandarlo a una cuenta y póngale operaciones generadas operaciones propias lo que fuera haga esa cuenta la entrada y la salida está pago a planilla pago de servicios pago de mantenimiento ¿ya? no está prohibido alquilar disculpa pero no solamente es utilización de los bienes de la entidad también mira qué te dice de aquellos que le fuera accedido bajo cualquier uso no tiene 10 camionetas y las 10 camionetas no son propias sino han sido alquiladas a su vez igualito si no esas 10 camionetas alquiladas no utilicen sus fines distribución indirecta de no ¿sabes que la verdad lo alquila ahora a propósito de los panamericanos lo están alquilando las camionetas para los panamericanos y es una ONG que está dedicada a temas de de asistencia social ah no pero lo del panamericano le está pagando la ONG y con ese dinero está usando para todo lo que es beneficios sociales o personal vale ya ahí necesito contrato necesito bancarización cree una cuenta específica para esas operaciones ya me leo pero si es de mercantil será muy feo cuenta para recursos recursos propios CRD RP recursos propios ahí vas colocando todas estas actividades y vas saliendo y dices oye ¿y eso es alquiler donde ha ido tu bolsillo? o sea bueno no señor acá está se bancarizó la entrada y aquí está la salida yo no estoy usando cualquier otro fin que no sea el mismo pruebe no se olviden de eso mucho cuidado muchas veces entonces son cuatro situaciones uno causa libre segundo el tema de valor de mercado tercero eso que no sé todavía que dice entrega de dinero bienes no susceptibles a posteriori contra el tributario es cuarta es su utilización de bienes eso es lo que en línea general tiene que proteger si no lo tiene protegido distribución directa de renta tiene un castigo que vamos a ver en un momento más ¿ya? bien ¿ya?